Hola que tal amigos y suscriptores del canal los ilusionistas de la tecnología en este video venimos mas que todo con una informacion acerca del jailbreak para ios 10.1.1 preguntas saldra el jailbreak, que es el jailbreak y cuando va a salir el jailbreak bien amigos vamos con la intro y luego seguimos con el video y suscríbete al canal usemos el hashtag soy tecnología y suscríbete al canal dándole click al botón rojo para así estar pendiente de los videos que nosotros subamos al canal bien amigos vamos a empezar primeramente hablando sobre el jailbreak y su estado hasta hoy 19 de diciembre del 2016 tenemos supuestamente un jailbreak verdad para ios 10.1.1 pues les voy a dar una pequeña explicación verdad el jailbreak chavo para los que no sepan es una fuga de la carcel trata de eliminar todas las cadenas que impone apple en sus dispositivos y aquí podemos instalar aplicaciones que se les llaman tweaks donde nosotros podemos modificar tanto la apariencia y modificar cosas muy muy internas del dispositivo y liberas el teléfono viene siendo muy relacionado a lo que es el root en android que también se le llama permiso de super usuario el jailbreak ya va existiendo desde aproximadamente desde 2007 se podría decir el año que se lanzó el primer iphone se lanzó porque querían desbloquear la señal del iphone en cuestión de medios telefónicos de ahí fue que nació el jailbreak entonces esto más que todo era un método que permitía hacer cosas verdad como poner un tono de llamada no oficial por apple o instalar aplicaciones no aprobadas por apple desde ese entonces chavos habían varios grupos verdad como div team evasion pango team y taiga g obviamente los últimos dos el pango y el taiga g fueron o son los más recientes verdad los que se lanzaron en ya con el jailbreak de ios 8 o 7 si no me equivoco en ios 7 creo que estuvo evasion el equipo de evasion cumpliendo verdad en lanzar el jailbreak a los dispositivos con ios 7 y ya con ios 8 se dedicó taiga g y pango verdad en ios 9 solo vimos dos jailbreak verdad para las versiones de la punto 0.1 hasta la punto 3.3 y fueron dos versiones que salieron muy muy separado no es como antes que el jailbreak salía casi seguido lanzaban una versión nueva y automáticamente ya venía el jailbreak atrás ahora es muy difícil ya que la seguridad de apple hablemos un poco sobre la seguridad la seguridad es un poco más restringida ahora todo es más restringido y apple lanza aproximadamente 5 o 6 actualizaciones de cada dispositivo de cada sistema operativo perdón entonces lo que hace esto es tapar agujeros o tapar vulnerabilidades que ocasionan que los hackers puedan realizar el jailbreak entonces por eso es que ahora es muy difícil ya poder realizar esta técnica pero como está ahora el tema o sea parece que cada vez la gente va perdiendo el interés de esto en si chavos el interés del jailbreak no se pierde simplemente es que muchos de nosotros en el caso se puede desilusionar porque la versión de sistema operativo va muy avanzada y los usuarios que tenemos el jailbreak estamos muy atrasados entonces se puede decir chavos que vamos como quedando muy atrás y la versión del sistema está demasiado adelante entonces de hecho al día de hoy no hay ninguna herramienta estable con una interfaz sencilla para ios 10 disponible o sea recordemos que ios 10 ya va por la versión 10.2 y no tenemos el jailbreak yo en mi caso como ustedes pueden ver tengo la 9.0.2 ahí se puede observar yo estoy en ios 9.0.2 porque este jailbreak es estable el jailbreak de ios 9.3.3 yo dejo unos videos ahí hablando sobre los certificados y todo eso este jailbreak tienes que estarlo corriendo una vez apagas el dispositivo este jailbreak es un tethered ya el jailbreak que se lanzó para ios 9.3.3 es jailbreak tethered o sea el jailbreak que necesita estar conectado o en el caso estar corriendo una aplicación cada vez que reinicias o apagas tu dispositivo ahora por ejemplo se puede hablar también sobre un exploit que se lanzó verdad para que esta herramienta pueda ser lanzada pues ustedes se fijan chavos en ios 9.3.3 hubo ciertos ciertos exploits lanzados verdad entonces lo que hace estos chavos es que los equipos puedan realizar una herramienta del jailbreak pero que paso con ellos chavos en si ellos no lanzaron una herramienta porque apple lo que hacía es que tapaba estos agujeros que se habían encontrado y por ende al final no los terminaban publicando verdad o quizás porque por x o y razón se lanzaba una nueva versión entonces recordemos que todos nosotros lo que usamos el jailbreak en mi caso me incluyo nosotros queremos tener la versión más reciente con el jailbreak verdad porque es lo más conveniente para nosotros verdad pero obviamente no se puede por dicha razón al igual que también los que encuentran las vulnerabilidades en estos tiempos lo que hacen es vendérselas a apple para que o vendérselas a un a un se puede decir a un lugar donde de seguridad verdad para que les den cierta recompensa por este exploit encontrado hasta ahorita se publicó un exploit pero hay un problema que solamente funciona para el ipod touch de sexta generación y el ipad mini 2 actualmente no está disponible para todos los dispositivos ni para ningún tipo de iphone verdad y que tenga ios 10 obviamente o sea hablamos del iphone 5 o el iphone 5s porque el iphone 5 es de 32 bits no creo que se llegue a lanzar un jailbreak para este dispositivo pero para el 5s hacia arriba o sea hacia adelante se puede lanzar obviamente tenemos que esperar podríamos decir que este jailbreak está en una etapa muy temprana hasta ahorita de hecho en algunos sitios se empieza a ver el término semi jailbreak que es lo que estamos hablando es un jailbreak tethered es un jailbreak que necesita una aplicación extra o necesita una pc para poder funcionar entonces quizás veamos una versión definitiva y estable para cualquier dispositivo pero no es a lo que se puede asegurar o sea quizás puede ser este año quizás puede ser el otro año pero estamos como en veremos pero en si chavos ustedes se han de preguntar que tenemos ahora con el jailbreak que hay ahora yo subí un video creo que el primero de este mes hace creo que 19 días donde yo dije que el jailbreak iba a salir en este mes pero realmente chavos no estoy como tan seguro de que va a salir el jailbreak supuestamente hay varios rumores que se va a lanzar el jailbreak antes de navidad pero es muy muy seguro o sea ahorita le estoy dando una noticia a ustedes para que ustedes se den cuenta como está el jailbreak hasta ahorita hoy 19 de diciembre de 2016 y en si o sea digamos de que un analista publicó un código en project 0 explicando su funcionamiento de información bastante importante para el desarrollo de un futuro jailbreak que se puede hacer con este futuro jailbreak en un ipod de sexta generación pues acceso root acceso al command por ejemplo donde nosotros podemos trabajar las carpetas raíz del sistema verdad que está montada en solo lectura obviamente no podemos solamente está montada en lectura propuestas técnicas chavos en si hablemos sobre las propuestas técnicas de esto pues una parte más técnica hablando ya así es que solamente podríamos instalar Cydia pero tal vez no podamos instalar unos tweets que sean compatibles recordemos de que ahorita el jailbreak está muy 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 tierno se puede decir hasta ahorita no hay aplicaciones que se puedan instalar y que sean compatibles con nuestro sistema recordemos que si no hay aplicaciones compatibles con el sistema puede haber problemas tanto en la instalación como también en la en el funcionamiento de nuestro dispositivo pueden haber reinicios prolongados o reinicios cada hora o cada 30 minutos porque dicho tweet que está funcionando de manera inadecuada entonces en si chavos una conclusión yo en mi caso yo soy amante del jailbreak yo espero el jailbreak y yo voy a estar informándoles a ustedes acerca del jailbreak y cómo va el jailbreak hasta este momento pero en si chavos quedan muchas cosas para mejorar falta todavía bastante quizás sea pronto esperemos que si yo les voy a mantener a ustedes lo más informado que pueda traté de hacer este video lo más explicativo posible verdad para los que no saben que es el jailbreak verdad y también para las personas que están esperando el jailbreak espero y este video les haya servido y hayan quedado informados si en dado caso ustedes tienen preguntas pregúntenme a chavos yo les voy a contestar verdad y también ustedes pueden dejarme aquí en la descripción del video verdad en los comentarios si ustedes esperan el jailbreak o que esperan de un nuevo jailbreak verdad que sea un tether o lo que sea tether como les gustaría más en mi caso a mi me gustaría un tether la verdad entonces ya saben chavos hasta aquí dejaría el video espero les haya gustado mi nombre es Jeff Unmarsor del canal Los Ilusionistas de la Tecnología y nos vemos en un próximo video hasta la próxima